El comunicado que nos envía Flamengo, antes que nada, TC Televisión no nos gusta de verle a la honra de nadie, no nos gusta. Aquí, este canal ha dado la oportunidad a funcionarios públicos, a periodistas, a dueños de medios, contra los cuales ha habido en el pasado o en el presente alguna situación donde el canal ha puesto en la pantalla la integridad moral y ética de este canal. Por eso damos paso a la comunicación que nos enviara al canal y a mi persona, el Flamengo. Comunicado del Flamengo. En el programa de TC Televisión, TC Deportes, emitido el 23 de agosto y transmitido por la emisora TC Televisión Ecuador, el presentador Vito Muñoz hizo acusaciones indebidas y difamatorias frente a Flamengo y su presidente que no corresponden con la realidad. Los discursos del presentador de TC Televisión Ecuador, señor Vito Muñoz, son dignos del más vehemente repudio, pues además de estar completamente divorciados de la verdad, llegan directamente al honor y reputación del Flamengo y de su presidente, el señor Luis Rodolfo Landín Machado, que es el actual mandatario del Flamengo. Al afirmar que el presidente de Flamengo, el señor Luis Rodolfo Landín Machado, es un lavador de dinero, es un bandido, el señor Vito Muñoz difama a Flamengo y al señor Luis Rodolfo Landín Machado e ignora la trayectoria de corrección y transparencia del club y su presidente. El momento económico del club es el resultado de una gestión responsable y eficiente, plenamente comprometida con los principios rectores del first play financiero. La trayectoria profesional del señor Luis Rodolfo Landín Machado, a su vez, es igualmente inmaculada. Como jefe de Petrobras, alcanzó los más altos cargos de la compañía cuando dejó Petrobras, tuvo un gran éxito como ejecutivo y no había ninguna mancha en su contra bajo la ley brasileña. Es lamentable que un presentador de renombre y representatividad en la televisión ecuatoriana pronuncie insultos y acusaciones injustas sin haber sido informado en el registro, dice el comunicado del club Flamengo. Ante estos hechos, Flamengo reitera que esta es la verdad de los hechos y pide la lectura de esta nota, con el mismo protagonismo dada la noticia anterior, así como su publicación en las redes sociales de TC Televisión. Lo hemos hecho, hemos cumplido con dar a conocer íntegramente el comunicado del club de regata Flamengo, fundado en 1895. A ver, primero, no tengo nada en lo personal contra Flamengo, es más, en 1981 transmitimos desde Tokio la conquista del Flamengo de la Intercontinental, cuando le ganó 3 a 0 a Liverpool, en la presidencia de don Marcio Braga. El año siguiente transmitimos la posesión del señor Don Shidi Abranchis, que es familiar del actual asesor jurídico de Flamengo. Hemos seguido a Jorge Elal, a Patricia Morín, directivos de Flamengo, y ahora el éxito de Rodolfo Landín ganando la Copa Libertadores de América. Entonces, no hay nada contra Flamengo, peor contra Brasil, un país al que queremos y respetamos siempre. Para que lo sepan, amigos brasileros, fui uno de los primeros periodistas del mundo, que le llevó flores ya en el mes de junio del 94, la tumba de Ayrton Senna en el cementerio de Morumbí. He estado en Brasil en los mejores momentos del fútbol brasileño, en las Copas del Mundo, con periodistas como Galvão Bueno, como periodistas de la categoría de Tino Marcos, que son nuestros amigos. Igualmente, el difunto Luciano Dovales y otro distinguido comentarista y transmisor de la red Bandeirantes. O sea, contra Brasil no tenemos absolutamente nada. Y quiero dejar claro, ya viene Flamengo a Ecuador y vamos a tener la oportunidad de conversar con Rodolfo Landín, si éste así lo quiere. Pero no hay nada contra Flamengo y hemos dado a conocer textualmente el comunicado del club brasileño que nos ha pedido que lo hagamos público y lo hemos hecho con la mejor voluntad en Tereza. Vamos a una pausa, ya regresamos.